Este grupo de trabajadores fue distinguido con las órdenes Francisco de Miranda en su tercera clase y don Luis Zambrano en su primera, segunda y tercera clase por sus 35, 40 y 45 años de servicio en la industria eléctrica del país. Nuestra arma secreta es la fuerza trabajadora. Hombres y mujeres con compromiso, con voluntad y con amor patrio. Estamos atendiendo, resolviendo, pensando cómo mantener un sistema eléctrico seguro, confiable y estable. También se entregaron botones y certificados a compañeros de labores, quienes con su esfuerzo y constancia han aportado acciones para la ejecución y desarrollo de políticas públicas con miras al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. Corpo ELE y nuestros compañeros de trabajo vamos a seguir luchando para seguir mejorando nuestra empresa. Así lo digo y así lo haremos. Es un honor formar parte de esta empresa. En estos momentos nos encontramos recuperando todo el sistema eléctrico nacional. En los últimos dos años, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica ha fortalecido su política de bienestar social en materia de salud, educación y alimentación para todos sus trabajadores. Entre ellos mencionamos el Fondo Autoadministrado de Salud que atiende al personal activo, jubilado y sus familiares, la creación de la Universidad Nacional Experimental de las Especialidades Eléctricas, además de la firma de convenios con la Universidad Santa Rosa, INCES y la Fundación Misión Rivas. Gracias. 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 Gracias.